La innovación es el impulso más importante hacia el futuro y nuestra principal aliada, y es que problemas severos como la inseguridad alimentaria, la crisis energética y la ambiental, solo podrían resolverse a través de este enfoque, la cultura de la innovación. Reconocer, promover y honrar los desarrollos innovadores del sector agroalimentario a nivel regional y global es el propósito de la quinta edición del Premio Innovagro. Te invitamos a postular las innovaciones generadas en el seno de las instituciones u organizaciones que forman parte de la red Innovagro, o proponer desarrollos innovadores externos desarrollados por parte de pequeños productores o empresas con las cuales interactúas, que se hayan destacado por su contribución en la creación y gestión de iniciativas multiactores activas en el sector agroalimentario. Inscribe los productos, procesos o servicios innovadores en una de las tres categorías del Premio Innovagro. Innovación tecnológica, mejoras en los procesos de producción, transformación, suministro, almacenamiento y venta de alimentos con éxito comercial. Innovación institucional, desarrollo e implantación de normas y políticas públicas que solucionen problemas del sector y de las comunidades afines. Innovación social, actividades y servicios que satisfagan necesidades sociales desarrolladas a través de organizaciones, empresas, instituciones públicas o privadas. Celebra y fomenta la cultura de la innovación y comparte tu conocimiento. Las bases de esta convocatoria se encuentran publicadas en www.premioinnovagro.net. Recuerda, tienes hasta el 30 de junio. Premio Innovagro 2018, protagonizamos el cambio para un mejor futuro.